Este hospital lo soñamos entre todos, este hospital que hoy nos acompaña, también las 100 viviendas que entregamos para esas jóvenes familias, la vivienda, la salud, las necesidades del ser humano, de estas cosas nos tenemos que hacer responsables los políticos, quienes abrazamos la vocación política, más allá de las ideas, más allá de las orientaciones, más allá de las posiciones, lo importante es dar respuesta a cada uno de los problemas concretos que tiene nuestra sociedad y nuestra gente, que eso es lo que nos están demandando. Salud, vivienda, educación, cultura, posibilidad de recreación. También hoy firmamos el acta formal de las represas, esas represas que junto al aeropuerto del Calafate, junto a este hospital, junto al puerto de Caleta Olivia, junto a la Ruta 40, junto a la Ruta del Glaciar, son todos sueños que se han ido cumpliendo. Y a partir de esta firma, que pareció un acto formal pero no lo fue, porque marca el comienzo del plazo. Hoy empieza a marcarse el reloj, el segundero, el minutero de los 5 años que tiene que llevar la construcción y puesta en marcha de las represas que van a encargarse Zepernich Kirchner, hoy, a partir de hoy, 15 de febrero de 2015, comienza a correr el reloj. Quiero que cada uno de ustedes, de los que están aquí y de los que están en el resto del país, de los 40 millones de argentinos, miren la hora en sus relojes y fijen este día. Dentro de 5 años nos tienen que entregar esas represas que van a incorporar 1.740 megavatios del río Santa Cruz al Sistema Interconectado Eléctrico Nacional. Y todavía le falta gente a la Patagonia, claro que sí, pero ¿sabés qué? Para venir a vivir acá hay que estar duro y preparado. Esto no es para blandos, esto no es para blandos. Por eso cuando se asombraban y aún se siguen asombrando de lo que hizo ese hombre, ese hombre desgarbado y flaco, de los que aún se siguen asombrando, cómo aguanto todo lo que tengo que aguantar, y yo siempre les digo que aprendí acá en la Patagonia con el viento, con el frío, con la nieve, con el olvido. Y yo también quiero decirles a todos los argentinos con esta vela que me regaló Lito, mi querido padre Lito, esta vela que estuvo encendida no sé por quién el día que él partió para acompañarnos siempre, que también nosotros somos más importantes que los reflectores, somos más importantes que las cámaras, que lo que pueda decir un diario, porque estas velas van a estar siempre encendidas en el corazón del pueblo y siempre va a haber un argentino, siempre va a haber un patriota que cuando quieran avanzar sobre nuestras conquistas, sobre nuestros derechos, vuelva a encender la vela para que nunca más se apague la llama de la patria. Gracias, argentinos, gracias, argentinas, por todo. Los quiero mucho. Gracias.